Yo edifique mi casa, yo edifique mi casa, sobre la roca la edifique, Jesucristo en la roca, Jesucristo en la roca, sobre la cual yo edifique, yo edifique mi casa, yo edifique mi casa, sobre la roca la edifique, Jesucristo en la roca, Jesucristo en la roca, sobre la cual yo edifique, y esta casa no se cae, aleluya, sobre la roca, esta casa no se cae. esta casa no se cae porque está sobre la roca, paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca y esta casa no se cae porque está sobre la roca y esta casa no se cae, paseate Nazareno, paseate Nazareno, paseate, paseate Nazareno, paseate Nazareno, paseate, paseate Nazareno, paseate y esta casa no se cae, porque está sobre la roca y esta casa no se cae, porque está sobre la roca y mi familia no se cae, porque está sobre la roca y mi vida no se cae, porque está sobre la roca y mi vida no se cae, porque está sobre la roca y la iglesia no se cae, porque está sobre la roca, paseate Nazareno, 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 paseate Nazareno Ay, yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué, Jesús Cristo en la roca Jesús Cristo en la roca, sobre la cual yo edifiqué Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué, Jesús Cristo en la roca Jesús Cristo en la roca, sobre la cual yo edifiqué Esta casa no se cae, porque está sobre la roca Esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y la iglesia no se cae, porque le amo Y mi hermano no se cae, porque está sobre la roca Y mi hermana no se caen, porque está sobre la roca Y los niños no se caen, porque están sobre la roca Y las damas no se caen, porque están sobre la roca Los caballeros no se caen, porque están sobre la roca Y la iglesia no se caen, porque están sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y mi hermano no se cae, porque está sobre la roca Y mi familia no se cae, porque está sobre la roca Y esta iglesia no se cae, porque está sobre la roca Y los amigos no se caen, porque está sobre la roca Amén, aleluya